Ellos han manifestado inconformidad en el tema de unas licencias que se aprobaron en marzo del 2017. Este proyecto se aprobó para llevarlo al Departamento Nacional de Planación para aprobar recursos para 45 viviendas en el núcleo urbano 2, exactamente en San Marcos, en toda la ciudadela de San Marcos. Este proyecto se llevó a cabo con unas familias que venían realizando su cierre financiero, que han mostrado necesidades y pues básicamente ellos se manifestó el inconformismo de estas viviendas. Posteriormente se les hará el proceso de socialización, hoy hicimos las respectivas aclaraciones en la oficina de vivienda con ellos. Se hizo una reunión, se prefirió un acta y se les puso en conocimiento cómo fue el procedimiento de licenciamiento para llevar a la respuesta positiva de la aprobación de 2.202 millones de pesos en recursos para estas 45 viviendas. Arquitecta, ellos argumentan que en ningún momento se les socializó previamente que en esos lotes iban a quedar viviendas dentro de las torres. Ese proceso de socialización tenemos que surtir un paso a paso, teníamos que cumplir los requisitos, uno de los requisitos era el proceso de socialización y estamos dentro de los términos que enmarca la ley, dado que el proyecto fue aprobado el 16, el 15, 16 de septiembre del 2017 y estamos dentro de los seis meses para iniciar el proceso de construcción. ¿Construir las viviendas entre las torres no afecta el tema de propiedad horizontal? No afecta para nada el tema de propiedad horizontal, puesto que están las áreas de sesión otorgadas también dentro de ese procedimiento, que fue trabajado por la oficina de vivienda y fue trabajado también con la comunidad de las cuales ellos tienen conocimiento. También cuando se presentó para licencia de urbanismo, eso salía mediante dicto notificatorio y ese procedimiento se llevó el 7 de marzo a la aprobación de ese licenciamiento. Paralelo a ellos estaba trabajando en la propiedad horizontal, entonces estaba abierto a toda la comunidad para que se pudiera revisar o pues por medio de dicto se hubieran hecho los respectivos quejas o reclamaciones del caso. Sin embargo no se dieron, se surtió el proceso legalmente y pues en el mes de septiembre se aprobó el proyecto. ¿La comunidad dice que no está de acuerdo e incluso llegar a oponerse? ¿Qué tratamiento va a dar la gobernación y la oficina de vivienda de ese tema? Pues la verdad no se trata aquí de atropellar, se les está explicando cuál es el procedimiento y pues se les ha dado a conocer que también otras familias se verían beneficiadas, lo cual uniría más el proyecto y se llegarían a mejores resultados en cuanto a temas de gestión. ¿No es más viable de pronto en esos sitios intentar construir quizá una o dos torres más en vez de ocho casas? El tema de costos de estos apartamentos es verdaderamente abismal y pues el jefe le ha apostado, el señor gobernador le ha apostado a las obras inconclusas. San Marcos es un caso que se le dio una resolución a cada uno de los 980 beneficiarios, 2.600.000, casi 2.700.000 en estas obras inconclusas solamente en el tema de vivienda, para terminar el tema de intermeabilización. Entonces básicamente es mejor darles a esas ocho viviendas que de pronto generar una expectativa y dejar obras inconclusas. ¿La comunidad dice que esa zona estaba designada como zona verde? No, en el plano inicial está estipulado como lote para lo que se quisiera designar y estaba habilitado para el tema residencial. Las áreas de sesión estaban asignadas y en el plano también está estipulado, del cual ustedes pueden obtener alguna copia. ¿Argumentan también que ubicarle servicios públicos a esas ocho viviendas va a generar traumatismo, como por ejemplo romper el pavimento recientemente elaborado y demás? En cuanto a eso se estipuló y se estableció también un alcantarillado y un simplificado para darle solución a esas viviendas. Todo está debidamente aprobado por el local. ¿Cuándo iniciarían la construcción de esas viviendas? Estamos surtiendo los procesos que nos enmarca el DNP y posteriormente estaríamos dándole inicio en un mes, mes y medio. ¿Arquitecta, finalmente allá en Torres de San Marcos ya están todos los 980 beneficiarios a quienes se les entregó resolución y se supone que tienen ya su apartamento? En este momento hemos hecho seguimiento y algunas torres no los han habitado completamente, del cual tenemos que hacer el posterior seguimiento de las 980 y ya se tiene notificación de algunos que se empezarán a llegar y esperamos que hagan los respectivos descargos y la habitabilidad de los mismos apartamentos, de lo contrario pues se iniciarían procesos de restitución del valor del subsidio. ¿Se han vuelto a presentar programas de invasión de algunos apartamentos? Pues por el momento no tenemos conocimiento de ocupación de apartamentos, ellos como están creando sus respectivas propiedades, pues en la propiedad horizontal están creando sus administraciones, han hecho cerramiento de algunos de las torres, entonces esto ha mitigado mucho y ha habido mucho acompañamiento por parte de ellos. ¿Cómo continúa el proyecto de Torres del Silencio? El tema de Torres del Silencio se está en proceso de liquidación y pues estamos esperando la liquidación por parte del interventor, en este caso Paipa, y del interventor, el arquitecto Julián Daza, para poder revisar y analizar el tema para ver cómo se surtiría otra etapa para terminar el proyecto. ¿Pero cuánto duraría esa liquidación? Estamos en proceso de liquidación, estamos dentro de lo estipulado por ley. ¿Más o menos cuánto se demora eso? Quedaron de entregar los últimos informes del 5 de marzo.